Suspiro en la mañana Cuando hacemos el amor Me acaricias con la mano Que se funde con tu ser Subito vivo en tu cuerpo Y me muevo junto a él Tu voz es tan ardiente Que me sientes sin querer Porque eres mi hombre Siempre que precisas de mí Contigo estaré Cada paso de los dos Es más que un paso más Es poner en mi cara de la luz Y dejar lo malo atrás Un secreto preparado Que cada noche Nos acercar un abrazo Que nadie puede vivir Sin deshacer Porque eres mi hombre Porque eres mi hombre Yo tu mujer Siempre que precisas de mí Contigo estaré Contigo estaré El poder del amor El poder del amor Yo quiero no yo no 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 El amor es la isla pequeña, perdida en la nieve, una jota, un oce, una mancha, una mueca. El amor es la hoja caída en la tierra, un punto en el mar, una bruma que espesa, un peso en el ala, un sol que se ve, un porqué, un según, ya sé, una qué. El amor va bajando peldaño a peldaño, con las manos cerradas y el paso cansado, te pregunta quién eres para hacerte saber, que apenas te conoce, que qué quieres de él. El amor te hace burla, se ríe de ti, mientras tú sigues quieto sin saber qué decir, deseas herirte y decirle que no, que te quede, que vuelva, que comente un error y el amor desbarata. Tus grandes ideas, te destroza, te rompe, te falta y te quiebra, te hace creerse, que tú no quisieras, y también te has armado, y te deja yo mierda. Y te abro la luz, al último tiempo, avanzándome el alma, pisándome el cuerpo, y te abro la sensación de un parado, y te abro la sensación de un parado, y te abro la sensación de un parado, y te abro la sensación de un parado. ¡Gracias! ¡Gracias! Un beso en el estorno Un vacío en la cabeza Y no comprendes nada Y no te bastan los amigos Y no te bastan ya los huevos No te basta una sonrisa No te conforma nada Piensas en el fondo cuál será el motivo Buscando una razón entre la gente Pero nunca hay una razón Porque un amor debe terminar así Entonces quisieras cambiar de cara Y quisieras cambiar de nombre Y quisieras cambiar de aire Y quisieras cambiar de vida Y quisieras cambiar el mundo Pero sabes perfectamente No te servirá de nada Porque está él 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 En tu cuerpo Porque está él En tu mente Y no podrás sacarlo de tu vida Incluso si cambiaste cara Incluso si cambiaste nombre Incluso si cambiaste aire Incluso si cambiaste de vida Incluso si cambiaste el mundo Pero no te perdiste el mundo Y no te perdiste el mundo Pero, si pudiese razonar un poco, sabrías perfectamente que mañana será distinto, él ya no sería tú, yo ya no sería la misma, quizás me hubiese olvidado. Quizás, si pudiese razonar un poco, si pudiese razonar un poco, no puedo, porque cuando termina amor, no puedo, porque cuando termina el río, si nada has cumplido, no puedo, sin nada, si no desnudar la garganta, exprimes toda tu voz, y me fascina la cabeza, y no comprendes nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!